¿Cómo ser feliz? Caramba, si alguien tuviera la respuesta a esa pregunta, lo haríamos rey sobre la tierra para que nos lo dijera. Cáncer Vero cree tener una respuesta, por lo menos su respuesta, a cuál es el mejor camino para llegar a la felicidad. Si quieres descubrirlo, te invito entonces a que me acompañes a esta reacción profunda que vamos a hacer a su letra, donde vamos a analizar punto por punto qué nos quiere decir Cáncer Vero en su tema y la felicidad qué. Primero quiero decirle a mi gente también que vamos a estar reaccionando a esta canción a toda su letra, pero no necesariamente a toda la música que está detrás, porque YouTube tiene sus reglas y de alguna forma también puede ser que el video no avance tanto si se colocan grandes partes musicales. Así que si eso te molesta, bueno, tienes otros canales también donde ves reacciones de Cáncer Vero, pero aquí vamos a hacer un análisis desmenuzado de la letra del canto. Tenemos como un low fee bastante suave que nos va a dar un ambiente reflexivo para la canción. Esta es una de las canciones filosóficas de Cáncer Vero. Ya tenemos entonces lo que Cán comienza a hacer. Es un discurso, esto es una de las canciones discursivas. No está narrando la historia de una persona, sino que está hablando acerca de lo que tú pudieras hacer. Cáncer Vero entonces comienza a hablar de decisiones que uno toma en la vida y automáticamente hace la pregunta, ¿y la felicidad qué? Porque esto lo está haciendo por contraste. Él está diciendo, estas decisiones no llevan a la felicidad. Cáncer Vero entonces nos coloca esa imagen primera, donde una persona está tomando muchas decisiones que para él son incorrectas. Lo interesante es que las mezcle. Él mezcla desde comprar una pistola hasta ignorar los consejos de tu madre o gritarle a tu pareja. Esas son cosas que solamente he visto en el cristianismo. Eso por eso me resulta tan contradictorio de Cáncer Vero. Por una parte sea agnóstico, que lo es, y por otra parte tenga valores tan cercanos a lo que es el cristianismo. Porque el cristianismo resume todos los problemas, esos problemas de relaciones en la humanidad en una palabra que se llama pecado. El pecado no es más nada que ese deseo intrínseco del corazón humano de hacer un daño en el momento en que no se merece. Ese daño merecido es desde un homicidio, desde una cosa tan cruel y tan dura como quitarle la vida a alguien, hasta gritarle a tu pareja innecesariamente hasta tener una discusión con tu mamá dándole respeto, sin tener en cuenta que ella es superior a ti en tantos aspectos. Interesante cómo Cáncer Vero mezcla ambas ideas y ambas ideas las contrapone a lo que él le llama la felicidad con una pregunta, ¿y la felicidad qué? ¿Tú crees que estás buscando la felicidad haciendo las cosas como te da la gana, como tú quieres? Y sin embargo, lo que estás haciendo es alejándote de ella desde la perspectiva del can. Todas estas cosas que Cáncer Vero está diciendo son decisiones que nosotros tomamos. Ahora la pregunta es ¿por qué las tomamos? Si nosotros en sentido general conocemos que son incorrectas, ¿quién no conoce, por ejemplo, que darle una mala respuesta a su mamá es algo incorrecto? ¿Quién no conoce que pelear con tu esposa o con tu esposo hasta el punto de darlo con un amigo porque pequeñas discusiones o desaveniencias entre personas que se aman siempre va a haber? Pero esas peleas de grito que todo el vecindario se tiene que enterar. A mí no me hablas así, cago en la puta. Todos sabemos que eso está mal. ¿Por qué lo hacemos? Es que existe en el ser humano una tendencia al mal. Mi gente, hay como 40% aproximadamente de personas que ven estas reacciones y no se han suscrito todavía. Si te gusta este contenido, te invito a que lo hagas porque me ayuda muchísimo y porque además es gratis. Y bueno, si quieres apoyar el canal y además tener algunos beneficios extra, pues te invito a que veas la membresía que tenemos acá en la partecita que dice Únete al canal. Dos filósofos muy antiguos se contradecían en este tema. Decía uno que el hombre era bueno, inherentemente el ser humano era bueno, pero que la sociedad lo pervertía. Otro decía que el ser humano era inherentemente malo y que la sociedad de alguna forma lo controlaba. Yo estoy con el segundo. De hecho, todo el cristianismo, Jesús de Nazaret, está con el segundo. El ser humano tiene una tendencia natural a corromperse, una tendencia natural a que el orgullo nos lleve a aplastar al otro si podemos. Pero Cansepero te dice, medida un poco en eso. ¿Y la felicidad qué? Piensa por un momento en las decisiones que has tomado día a día. Incluso hoy, cuando estás viendo este video, las decisiones que tomaste. Esas decisiones conllevan una mayor felicidad. Y está el punto fundamental que Cansepero nos quiere presentar en la canción y lo vamos a ir viendo poco a poco. La felicidad no se basa en el éxtasis momentáneo. Se basa en otra cosa. Vamos a escuchar. Sin descansar, tener sexo y no amar. Criticar. Y la felicidad que nunca dar los buenos días. Fíjate cómo Cansepero tiene una idea de la sexualidad y una idea de las relaciones amorosas bastante conservadora, pudiéramos decir. Una idea donde la sexualidad está mal cuando se da sin compromiso, sin amor. Conforme pasa el tiempo, la juventud se termina y no lo notas hasta que pierdes la mitad de tu vida sin haber sentido las cosas. Caballero, los 20 a los 30, se lo dice una persona que tiene ya 32 años de edad, se van volando. Si tienes 20 años, aprovechalo. Este es el momento de crecer. Este es el momento de crecer intelectualmente, físicamente, espiritualmente. O sea, Cansepero te dice te pierdes la mitad de tu vida sin haber sentido las cosas simples y especiales. Sin haberte dado cuenta dónde estaba la felicidad. Y ahí es donde Cansepero dice la felicidad está en las cosas simples, pero a la misma vez son especiales. ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a seguir escuchando. Como a tu gente que abrazaste solo en Navidad después te invaden el orgullo y el egoísmo trabajando a diario para emborracharte. Esto de trabajar a diario para emborracharse los domingos es que es un predicador. Perdóname, pero esto es un predicador. O sea, una persona que está hablando acerca de cuestiones morales está diciendo ¿Cómo tú vas a trabajar día tras día para terminar dándote el gustón con el alcohol, la borrachera, el domingo? Y eso que le está diciendo es lo que hace más de la mitad de la población latina. Es lo que hacemos. Es la costumbre del hombre latino. Te estás dando un disfrute momentáneo y estás degradándote como persona y degradando tu capacidad incluso de después cuidar de mejor forma a tus hijos. Tú dirás, no, no, pero yo no tengo nada que ver. Yo soy tremenda buena persona cuando me emborracho. No, pero no importa porque le estás dando un ejemplo a ellos de en qué tú gastas tu vida y dónde está para ti la felicidad. Si tú eres una persona que te gusta la música de Cáncervero y que crees en los valores que él comentaba, entonces tienes que entender que las borracheras de los domingos en algún punto tuya tienen que acabar. Peor de los casos viendo tele en esa silla hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquilla así. Él siempre ha criticado esto de que los niños se críen alante del televisor y ha dicho que los padres son los que tienen que tener un protagonismo activo en la educación de sus hijos. ¿Quién puede decir lo contrario? Pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos? La vida es un parpadeo donde la meta es ser feliz al menos así yo lo veo nos preocupamos por estupideces y olvidamos que albor... Cuando la meta es solamente la felicidad por la felicidad suceden estas cosas que Cáncervero está nombrando en su canción. Cuando tú logras vivir gracias a Dios en mi caso gracias a Dios una vida más recta en todos esos sentidos que Cáncervero está nombrando te das cuenta de que la restricción de esas maldades que antes te poseían es la verdadera felicidad y que la felicidad se encuentra en el camino del servicio en el camino de la ayuda a los demás en el camino del dominio propio en el camino de la autosuperación ahí entonces tú encuentras la felicidad. Esto que estamos escuchando de Cáncervero es muy interesante porque Cáncervero utiliza la misma idea de que la vida es corta es tan utilizada para perderte en los vicios y para perderte en disfrutes momentáneos carentes de significado para decirte que tienes que hacer todo lo contrario que como es corta entonces tienes que disfrutarla en placeres que sean buenos para los demás de amor de esperanza en placeres que sean de autosuperación que no sean la borrachera de los domingos como la vida es corta debieras vivir una mejor vida que significa vivir una vida de bien aprovechala aprovechala la felicidad la estás perdiendo con todos esos placeres momentáneos que te han hecho creer que son el verdadero disfruto caballero que es Perinola esto es como de largo venezolano díganme en los comentarios que estoy aprendiendo muchísimo de ustedes el tiempo es una locomotora más rápida conocida hasta ahora el cervello tiene al tiempo muy relacionado con todo el andamiaje de metáforas de un metro un tren una locomotora todo lo que tenga que ver con el mundo de los trenes cancerbero lo relaciona con el tiempo y con la vida con el paso de la vida lo podemos ver en la vida como película la vida es un viaje en una estación saca tus memorias de esa prisión cuál va a ser el mensaje central de la canción hasta ahora nada más viendo la primera parte va a hablarnos acerca de la idea que él tiene de la vida en cuanto a que es un viaje efímero lo podemos ver también en una de las canciones que reaccionamos recientemente pensando en ti es interesante sí porque cancerbero también está colocando ahí la idea en tu cabeza de que es importante que pasemos tiempo con nuestros seres queridos eso es parte de la felicidad ¿he comprendido qué? vamos a ver cuáles son esos motivos es que por desgracia también ha habido un cambio de paradigma en lo que es la cultura popular en nuestro siglo XXI ¿se acuerdan que el romanticismo y todo esto del siglo XIX a lo que había que aspirar era hacer ese héroe hacer esa dama a conquistar el dragón y adquirir el tesoro todas las ideas de superación de bien de amor de romance todo eso era el romanticismo luego tenemos estos siglos que estamos más tirados para el hedonismo para el nihilismo ¿qué significa eso? significa que estamos más tirados para la satisfacción momentánea y para que creer que la vida no tiene significado y que bueno hay que vivirla como bien nos lo parezca entonces cuando uno dice que solo lo que se necesita es amor y lo que se necesita es esperanza suena como que un poco vago ¿eh? un poco cursi un poco que eso es lo que se tiene que decir pero no es la verdad eso no es la realidad esa es la realidad esa es la verdad y se ha demostrado y se demuestra en la vida de cada persona que vive de esta manera cuando antes vivía de otra y entonces se da cuenta de que toda su experiencia cambia para bien recuerda lo que dijo el amor de mi vida el día en que su madre justamente perdió la suya el amor de mi vida es muy interesante porque en el tema pasado estuvimos reaccionando a Pensando en Ti que es la primera canción de amor de Cáncer Vero donde él habla acerca de su pareja acerca de una muchacha que él decía que incluso incluso después de que se separaran ella sería siendo la persona más especial para él dijo que nos preocupamos por tonterías tonterías que hacen que la felicidad se destruya que se ha confundido la felicidad la felicidad se ha confundido con tantas cosas una de las cosas es con lo que dice Cáncer Vero con dinero en exceso mientras la vida se escapa sin retroceso hoy no se pueden dar besos en lugares públicos donde si se puede hacer campaña a los políticos claro él está comparando reglas que impiden la muestra de afecto en público con otras cosas que se hacen en público que para él deberían ser hasta prohibidas o más malas si lo estudiamos notamos que el amor es segundo plano excepto el amor por lo que tengamos claro como el carro la casa y todo entonces Cáncer Vero coloca al amor como el centro de la felicidad si te das cuenta de que el amor es el verdadero camino a la felicidad cuando lo pruebas entonces entonces de verdad eres feliz aprovechar la vida entonces para Cáncer Vero significa dejar de poner la vista en los placeres efímeros las pequeñas maldades que nos da la reverenda gana porque esta es mi vida de cometer la vida echada a perder y ponerla en el amor a los seres queridos ponerla en el amor en general esa es la manera en que Cáncer Vero une la idea de disfrutar al máximo y a la misma vez de orientarte al amor buscando la felicidad vive cada instante como si fuera el último vive cada año como si fuera el último como si fuera único pero vívelo también amando a los demás cada día que nosotros vivimos el último que nosotros no sabemos si mañana vamos a seguir aquí me gusta porque está terminando como mismo empezó entonces hay dos caminos y Cáncer Vero te dice no escojas este que te lleva a los vicios que te lleva a las pequeñas interacciones de desamor que te lleva a hacer valer tu voluntad por sobre todas las cosas escoge el otro camino que de verdad te lleva a la felicidad cuando la persona cree que la felicidad se encuentra a través de hacer valer su voluntad a través de obtener todo lo que su mente y su corazón desean a través de los pequeños egoísmos las pequeñas envidias porque eres el tipo y porque va a aplastar a los demás o porque eres la tipo y va a hacer lo que le dé la gana con su vida cuando la persona es así se vuelve tóxica y tú lo notas tú lo hueles las otras personas que no son así se dan cuenta esta persona es tóxica esa persona cree que puede hacer su voluntad por sobre todo en todo momento esta persona es infeliz y la felicidad que trabajar sin descansar tener sexo y no amar criticar y la felicidad que aquí también Cacepero dice trabajar sin descansar ¿por qué? porque cuando toda tu vida se vuelve solamente trabajo y no tienes algo con lo cual aportar al mundo y servir y por tanto llegar a la felicidad pues te convierte en un zombie es peor que un zombie si tú has visto que en algún punto de tu vida tú has caído en ese estado en el que tú odias a todos y a todos en esos días en los que te levantas y no quisieras ni vivir en esos días en los que eres insoportable para los demás y tú lo sabes pero no te importa porque a ti hay que aguantarte si tú te has visto en esas situaciones yo te invito yo te invito a que tú mires estas canciones las escuches y no solamente te gusten sino que las pongas en práctica porque probablemente tú lo que necesitas es una probadita del cielo una probadita del amor y cambiar esa forma de ver la vida y tú vas a ver que ahí sí te va a dar verdadera felicidad para ustedes en los comentarios me pueden decir cuáles son aquellas cosas que prácticamente su corazón los obliga a hacer en algún punto de la vida que ustedes no quieren pero terminan haciéndolo que les quitan la felicidad cuáles son esas cosas la felicidad es un gran bien alcanzar pero nos engañan el marketing nos engaña haciéndonos creer que con más cosas vamos a tener más felicidad el trabajo nos engaña haciéndonos creer que incluso con más estabilidad económica vamos a tener más estabilidad las parejas nos engañan haciéndonos creer que quizás con el cariño de varias mujeres a la vez o varios hombres a la vez vamos a tener más felicidad los vicios nos engañan haciéndonos creer que a través de ellos vamos a tener más felicidad pero aquí el cancerpero está diciendo factos está diciendo puras realidades la felicidad no se obtiene a través de este camino la felicidad se obtiene conociendo que la vida es corta y aprovechándola al máximo a través de una vida orientada al amor si te gustan estos temas te invito entonces que me acompañes en otra reacción que va a salir por algún lugar de acá y que recuerdes que como siempre te digo siente bien piensa bien vive bien venden excusas compras una y llevas diez y lloro con un gato en el tejado cuando el planeta me quiere atrapar la lluvia está aplazando mi pasado en el tejado Gracias por ver el video